El Turco Genesira, que estamos con la Majo Quintero, con Diego Misraji, con Lola Martín. ¿Cómo andás, Mariano? Hola, Turco. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Hoy es un día... Un día de festejo nacional, por lo menos para nosotros, los que hacemos deportes extremos. Nada, hoy es un festejo fuerte porque, nada, se recibió una medalla de oro, Bermel, que es Prisa del Parc, que son, ni más ni menos, todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros siempre hicimos, y que José Malino Torres ha recibido esta medalla, realmente para nosotros es una alegría importantísima. Y bueno, nada, estamos realmente contentos. Qué bueno. No es para menos, Mariano. Ya le doy a Diego, que es el que sabe, pero lo voy a nombrar a él. Ayer, después de la primera prueba de Malino Torres, ayer Diego decía, vos sabés que en su momento, cuando se armó la pista en el Kempes, muchos decían, pero ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Deportes extremos? ¿Quién va a ir ahí? Y entonces Diego decía, bueno, pero muchos fuimos con los chicos, yo también, con mi hija y con mi hijo, que eran más chiquitos, y empezó a tener mucho movimiento, y cada vez más, cada vez más, esa pista en el Kempes, fueron unos visionarios, Mariano. Bueno, básicamente fue un poco así también la realidad, ¿me entiendes? Porque cuando nos dieron la oportunidad de hacer todo el foro deportivo Kempes, y en este caso, todas las pistas de deportes extremos, nada, se planteó la necesidad de hacer el BMX Freestyle Park, del cual no eran muchos los que le iban a dar uso, no sé la cantidad, ¿por qué tanto? No, pero no por esa cantidad de gente, ni mucho menos por Manilo en particular, pero sí por el nivel que hoy Córdoba tiene en cuanto a BMX Freestyle, que es un deporte olímpico, que hoy tenemos, más ni menos que el campeón olímpico del mundo, ¿me entiendes? Bueno, nada, simplemente Córdoba ha elevado muchísimo el nivel en cuanto a su calidad deportiva, como así también en diferentes provincias, como así también vienen diferentes personajes de otros países a entrenar en la pista, porque está diseñado justamente para un nivel avanzado. Nosotros cuando hicimos todo el polo deportivo Kempes, en la parte de deportes extremos, siempre preparamos lo que son nivel inicial, intermedio y avanzado, de manera tal de que sea escalonado el crecimiento deportivo. Mariano, en tiempos de tanta discusión, hasta el rol del Estado donde tiene que ir, digo, si el aporte del Estado hubiera sido posible tener toda esta estructura en donde, yo reitero y comparto con vos, no solamente es porque estuvo la estructura que maligno llegue a ser medalla de oro, pero es la forma, ¿no?, de que pueda practicar acá, de que pueda entrenarse en Córdoba, que no tenga que estar siempre en otro lado buscando dónde practicar. A ver, no sé si soy la persona indicada para esa respuesta, no obstante, me parece que es un laburo mancomunado, pero en realidad que el Estado haya aportado, aportado, perdón, en estas pistas, en estos deportes, y nada, en todo lo que se viene, se apostó mucho antes de que el Comité Olímpico Internacional hubiera decidido de que, en este caso, lo hubiera ingresado a los deportes olímpicos, y bueno, por H por B se dio, no obstante, bueno, hay privados que sí lo hacen, y que el Estado lo haga, realmente, como cordobeses, me parece que, en este caso, es algo importante, porque es un apoyo importante, no solo para los deportes tradicionales, sino también los deportes no convencionales, como el freestyle, el BMX, y como muchísimo más, ¿no? Una pregunta más, Mariano, con Majo Quintero, sí. Mariano, buen día, desde tu punto de vista personal, ¿qué crees, qué deporte crees que le está quedando pendiente a Córdoba para su desarrollo? Siempre se puede crecer, eso está clarísimo, siempre se puede dar un paso más, siempre se puede dar un paso más hacia adelante, no sé, no voy a, tampoco me voy a poner a hablar del programa de Córdoba, que lo voy a matar hasta mañana, lo hablaré con gusto, pero bueno, no sería el momento, ni la situación, no obstante, siempre hay novedades, y yo creo que, calornadamente, yo soy, nada, creyendo de que, realmente, todo se hace por etapas, en el sentido de que, de acuerdo a las necesidades, se va avanzando, se va creciendo, y en este caso, de acuerdo a las necesidades que van en términos deportistas, se va haciendo paso a paso, o sea, de lo básico, el intermedio avanzado, así que, yo creo que tenemos todavía muchísimo trabajo para hacer, y bueno, nada, acabamos. Mariano, la verdad que ha sido un gusto contar con vos acá, charlar unos minutos, y bueno, y hablar de aquellos comienzos cuando arrancó, todo lo que empezó, ahí en el Kempes, sí que le posibilitó, a José Maligno Torres, bueno, en parte, en buena parte, en buena medida, tener hoy la medalla de oro, gracias Mariano. Muchísimas gracias a ustedes. Un gustazo. Chao, es Mariano Schiaretti, el mentor de aquella pista de BMX, en el Kempes, donde empezó practicando, José Maligno Torres. Y donde puedo seguir desarrollando, si es que era algo que ya practicaba, pero claro, esto que decíamos, y me encantó el mensaje que llegó, de que muchas veces eran de tierra, y que muchas veces se las levantaban, y que había poco aporte, bueno, a partir de esto, es una partecita, no es el todo, obviamente que tiene que venir el aporte privado, para desarrollar, después la otra parte, el Estado no puede hacer el desarrollo del privado, eso está claro.